¡Gloria a Dios! 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 el culo de mí, mi corazón, tu espíritu, volando en mí, llenándome de tu presencia, mi sabén. Yo quiero ver el culo de mí, mi corazón, tu espíritu, volando en mí, llenándome de tu presencia, mi sabén. Yo quiero ver el culo de mí, mi corazón, tu espíritu, volando en mí, llenándome de tu presencia, mi gozaré, de tu presencia, mi corazón, en tu pareja, su amor, tu espíritu, volando en mí, llenándome de tu presencia, mi corazón, tu espíritu, volando en mí, en tu presencia, mi corazón, tu amanezco, volando en mí, ¡Gracias! Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, déjame Espíritu Santo, déjame Gracias por ver el video.